con la música en vivo, claro que sí esta canción se la di con mis amigos nicaragüenses brasileiros también a Ibi Midense y a mi amigo Axel Urcullo, con mucho cariño para ellos quisiera cantar bonito pa' cantarte una canción cantarte muy despacito con todo hizo el corazón yo quisiera en Sevilla lleno de aroma y de flor cantarte mi amor cantarte mi amor brindarte mi corazón cantarte mi amor cantarte mi amor cantarte mi corazón cuando salga la luna por la cañada cuando salga la luna por la quebrada te voy a cantar te voy a besar te voy a entregar mi amor te voy a cantar te voy a besar te voy a entregar mi amor ser como el aire como el sol quisiera ser como el sol quisiera ser pa' darte los buenos días costadita en tu querer el invierno está llegando ya va a empezar a llover quiero que mi ser se vuelva a mojar se vuelva a empapar de amor quiero que mi ser se vuelva a mojar se vuelva a empapar de amor cuando salga la luna por la cañada cuando salga la luna por la quebrada te voy a cantar te voy a besar te voy a entregar mi amor te voy a cantar te voy a besar te voy a entregar mi amor cuando salga la luna por la cañada cuando salga la luna por la quebrada te voy a cantar te voy a besar te voy a entregar mi amor te voy a cantar te voy a besar te voy a entregar mi amor muchas gracias más adelantito eso lo dejamos ahí seguimos con el concierto claro que sí